Este poema, que es el que da nombre al mentidero, mentidero de Madrid, es Calle Mayor Xigna a la Puerta del Sol. Se lo digo a Niciqui Abadosa, gran poeta catalán, acabo de publicar su poesía completa en el libro, parece que el libro es el funambulista, la colección del funambulista, lo recomiendo. Por ti me hizo un truco, me dijo, ay, cambia ese verso, dale la vuelta. Acabamos que se lo estuvo leyendo, ay, dene algo de lo que estás escribiendo, y se lo leí, por qué voy a dar la vuelta al verso. Y tenía razón. Hay un momento en que menciono a Horacio y Burdel. Yo decía, Burdel y Horacio, y dice, no, Horacio y Burdel, ya lo veréis porque. Es que los sabios son así, te dan una seco por cada vez cuando te arreglan un poco. Digo, estoy aquí, este lugar, Calle Mayor Xigna a la Puerta del Sol, estaba ocupado por el convento de la iglesia de los Agustinos de San Felipe el Real, construídos en una plataforma que empleaba el terreno, y una espaciosa estrenada de piedra que se llamaba la lonja, que era donde se situaba el conocido mentidero de la ciudad de San Felipe. Bajo la lonja, por la altura, había una serie de arcadas con pequeñas tiendas que se llamaban covachuelas. Los mentideros eran lugares donde los madrileños, más o menos desobados, se entretenían en ensablar, contar noticias, chisme, reunirse con la que había televisión. Tenían que hablar. Esperaban las noticias que llegaban. También fue famoso el mentidero de representantes, que estaba ahí al lado, en la esquina de la calle León, en esa zona, al lado de la terreno, donde se reunían las gentes del teatro. Otro mentidero estaba en las dosas de Palacio, que a veces se arrimaba allí para repasar a los nobles, criticar al que fuera, esas cosas. En el siglo XIX dejó de existir la iglesia esa en la Puerta del Sol, la zona cambió de aspecto, se ensanchó la calle Mayor, y allí se construyó la llamada Casa del Cordero, que es la, mirando al reloj de la Puerta del Sol, la de la derecha, pegada a la calle Mayor. La Casa del Cordero, o Casa del Maragato, que aún existe esa casa, y que mandó levantar el leonés Santiago Alonso Cordero, porque había ganado un primer premio en la lotería y se hizo rico. Esa casa fue la que dio el nivel de altura a todas las casas de la Puerta del Sol, por eso la Puerta del Sol tiene menos lo que es el reloj, todo lo demás, en la misma altura, está bastante bien construido, y mira que se han hecho troquelías en Madrid construyendo casas. Pero en la Puerta del Sol se hizo bien. Y hablo de un mentidero, y digo, por aquí hubo una vez un mentidero, en el notorio lugar donde las gentes se contaban los últimos asuntos, mentiras y verdades, sucedidos, no sé de buena tinta, no me digas, historias de la guerra y de la corte, asuntos importantes o creales, con la misma pasión o indiferencia, con igual saña o burlas alejante, con la que siempre se contó la vida. Corrió de boca en boca el rey, el clero, la comadre, el ejército, el alcalde, la puta del palacio, del burdel, los precios, la vecina, los amantes, el frío de la noche, o el calor que nos hará sudar a mediodía. Ahora el mentidero... Es lo de la puta del palacio y del burdel es mucho mejor que lo de la puta del burdel y del palacio. Enrique Balosa es un santo. Un auténtico santo. Un auténtico santo. Un auténtico santo. Un auténtico santo.